Bueno, ¿qué cuentan, queridos amigos del Age? ¿Cómo dicen que les va? Sebas había hecho esto. Impresionante llegar 3-3 en un octavo de final contra Misterio y una partida final. Lamentablemente hoy se me cayó en el stream, así que me gustaría pedirles perdón a todos ustedes que estaban mirando. Éramos casi 4.000, si no llegamos a 4.000, creo que llegamos a 4.000 en un momento en total. Así que lamentablemente se me cayó el internet. Quiero disculparme de corazón con vos que te perdiste la última bellísima partida entre estos dos jugadores. Y de manera de pedir perdón, de manera de disculparme contigo, voy a traerte hoy la partida final entre Sebas y Misterio. Este que lamentablemente no pude ver yo porque se me cayó el internet, con lo cual las 4.000 personas que estaban en vivo, gran parte de ellas se quedaron sin ver el final de esta locura que fue Sebastián contra Misterio. Y estoy hablando de una locura real porque de verdad creo que las expectativas de Sebastián están altísimas. Porque es el nuevo pro, porque es el muchacho que ya salió campeón de los últimos dos torneos que jugó. Y increíblemente le ha ganado a jugadores como Hart, a... ¿A quién más? Enviguel, le ha ganado a... A... Eras, si mal no recuerdo. Hace poquito. Bueno, le ganó a todos los pros prácticamente, ¿no? Le ganó a Dout. En fin, le ha ganado a todos los pros Seba últimamente. Y tenía esta partida final acá para poder jugar. 3 a 3. Partida final. Arena para esta bestia de Uruguay. Contra el chino de siempre Misterio. Que, bueno, viene en el top 4 hace años, años, años. Con lo cual era el claro favorito para ganar esta serie. No tengo que spoilear nada. Vamos a ver qué termina saliendo. Turco de parte de Sebastián. Una civi que nosotros amamos. Sobre todo para arena, ¿no? Es una civi que empieza, obviamente, con el bonus de oro. Que ya es bastante interesante. Pero lo principal, que tiene química gratis. Entonces, un fast imperial. Funciona muy bien. También tienen el Genizar. Una de las mejores unidades únicas del juego. Con la pólvora ya en la edad de los castillos temprana. Simplemente fenomenal seleccion el turco en general. Y del otro lado tenemos al Teutón. Un Teutón que, obviamente, todo el mundo ama mucho en general, ¿no? Tiene el Caballero de Orteutónica. Que si bien no se usa mucho. Es una de las unidades más facheras del juego. Y tiene también, obviamente, los mejores paladines del juego. También tiene los castillos que tienen Cranet Lanes. Que si lo mejorás, el castillo tiene mucho más rango de área de disparo. Con lo cual eso también ayuda un montón para defenderse. En fin. El Teutón es bastante completo. Las granjas son más baratas. Hay una serie de cosas que el Teutón tiene que son muy, pero muy buenas. Pero, una de las cosas que todavía no nombré que el Teutón tiene. Que está buenísimo. Es que puede guarecer 10 aldeanos por torre. Esto parece una estupidez en arena. Porque realmente ni nadie quería jugar. Nadie quisiera jugar torres en un mapa tan cerrado como arena. Pero, quién sabe, a largo plazo. Quién sabe, en algún momento. No sé. Lo cierto es que está agarrando piedra, misterio. Claramente indicador de que quiere jugar torres, ¿ok? Y mirá lo rápido que termina subiendo. Minuto 3. Casi minuto 4 llegando. Recordá que esto es un mod del torneo que estamos viendo. El Warlords. Que empezás con más aldeanos. Y, de hecho, mañana se juegan cuartos de final que estaré casteando en vivo de nuevo. Así que, disculpame por hoy. Prometo que no va a pasar de nuevo. De hecho, en realidad no lo puedo prometer. Si se me cae el internet, estamos al horno. Pero, vino el chabón y lo arregló. Con lo cual, mañana supuestamente deberíamos tener internet a full. Así que agradecería tu presencia mañana. Y, perdón de nuevo por lo que sucedió hoy. Estaba fuera de mi control. Ocho aldeanos para adelante y un aldeano en piedra. Ok, para el que no sabe lo que está pasando. Obviamente está agarrando piedra para meter torre en la cara. Y, obviamente, manda ocho aldeanos adelante para poder guarecerlos en una misma torre. Se ve ni siquiera que el que va feudal, de hecho, ¿eh? Le faltan todavía dos aldeanos más. Tiene dos aldeanos más en la cola. No sé si metió telar. Confirmo. No tiene telar. Con lo cual va a ser bastante difícil defenderse, la verdad. Él no tiene telar tampoco, el chino. Pero tiene un montón de aldeanos juntos, además del scout de cerca. Así que no necesita telar por ahora. Y mandó los aldeanos súper temprano, ¿eh? Le quedan todavía 26 segundos de edad feudal. Pero él no quiso perder tiempo para nada. Él quiso simplemente mandar los aldeanos adelante. Y le quedan 15 segundos para poder pasar a feudal. Y poder empezar a meter torres una tras otra. De hecho, ya tiene dos aldeanos en piedra acá. Solamente tiene cuatro en ovejas y un aldeano nada más en frutas. Pasa de los feudos y le clava una torre en la cara. Y ahora, si vas a estar pensando. Imaginante lo que es la cabeza de Cebas en este momento, ¿ok? Imaginante lo que es la cabeza de Cebas en este momento. Y decís, maldita sea, amigo. Vengo 3 a 3. Estoy haciendo historia contra uno de los top 4 élite de siempre. Soy uno de los únicos que ha podido romper la maldición de entrar a la élite. Y me viene torres con teutones. O sea que no voy a poder jugar tranquilo. En edad media tiene solamente 1080p el muro de piedra. Con lo cual va a ser difícil defenderse. Y mirá lo que hace Cebas. Esta es la respuesta en el cerebro de Cebas. Voy a empalizarme. Voy a empalizarme porque tengo un oro atrás. Porque tengo una piedra atrás. ¿Para qué voy a ir a pegarle con aldeanos o a molestarme o a gualear cerquita? Si pude empalizarme atrás. Y es bastante interesante esto porque me dio que le estás dando el ok. De ok, sacame el oro. Ok, sacame las frutas. Ok, sacame la granja. Porque puede poner torres en todas las localizaciones posibles. Todo rival. Sin embargo, Cebas no tiene mucho para hacer. Hay que simplemente disfrutar del momento, ¿no? Como que ok, bueno. Estoy 3 a 3. Me viene torre un pro. Pero está todo ok. Y los 8 de nos adelante. Que termina colocando torre al final a la derecha. Para acá Misterio parece que iba a deletear incluso la torre. Buen hit que le pegó al scout del rival. Sin comerse la flecha. Eso es muy pero muy importante. Y Cebas que mete la doble empalizada y un par de casas. Va a ser difícil entrarle al muchacho de Uruguay. Pero por ahora parece que Misterio lo intenta no más. Haciendo por ahora una partida mega recontraagresiva. Le quiere pegar incluso a la empalizada por ahí. Sería más inteligente borrar esta empalizada. Porque ahí tenés como más área de contacto hacia las dos casas. Pero nada grave, nada mal. Todavía le está pegando para acá. Y manda 3 aldeanos. De hecho 4 aldeanos al otro lado para intentar poner otra torre más. Mercado y herrería de parte de Sebastián. Cosa que le va a permitir hupear muy rápido a la de los castillos. Que en realidad esto es la manera normal de jugar arena. Herrería, mercado. Intentar pasar lo más rápido a la de los castillos posible. Cosa que Misterio no hizo. Pero que es lo más normal. Así juegan 99,999999% de los pros. Casi siempre. Entonces pone torre acá en las frutas. Cosa que Sebastián no quiere defender todavía. Pero vamos a ver qué puede terminar haciendo para acá el chino. Le quiere pegar a la empalizada. Con sus 250 de HP igual aguantan bastante. Y él más uno de ataque. Va mejorando la flecha, eh. Está mejorando la flecha de la torre para tener más rango. ¡Ay! Qué gran jugada pone la torre contra la esquina usando el truco del hop. Usando el truco del hop. Esto pensé que no se podía más, amigo Misterio. Mostrándome que todavía se puede usar el truco de saltar los muros. El truco del saltamuros, hermano. Va usando para acá el chino. Brutal. Cómo saltó el muro con los ocho aldeanos. Puede volver igual, en teoría. Debería poder volver. Si guarde acá por la esquina. Pero mientras tanto le sacó las frutas. Mientras tanto le quiere bajar el molino. Cosa que sí, que no me esperaba. Pasa que se va a se está pasando en los castillos. 40% está el uruguayo, eh. 40% mientras tanto. Mientras tanto, Misterio, claro. Intenta poner una eco relativamente normal, ¿no? Con cuatro granjas ya. O algún aldeano parado. Pero tiene cuatro en piedra. Dos, tres, cuatro. Pero de hecho en madera, perdón. Tiene cinco en frutas. Y el resto están todos acá adelante. Y le quiere borrar el molino. Vaya uno a saber por qué. Tanto le quiere borrar el molino. Pero bueno, de cualquier manera le borra un edificio. Nada mal. Le quiere poner ahora sí la torre adelante. Pero Seba tiene la contratorre ahí a toque. A ver si puede terminar haciéndolo. Quería borrar el molino para meter la torre acá. Puede ser, puede ser. Es una posibilidad. Está al 60% nomás. Del otro lado tenemos 67% aparentemente. Mercado, herrería. Que le ayuda a subir. Con lo cual no tiene cuartel. Así que no va a poder meter un establo o una arquería. Ni nada para poder defenderse. Solamente centros urbanos. Quizás un taller de maquinaria de asedio. Pero no mucho más que eso. Se va a borrar. Va intentando reparar como puede. Usa el scout Misterio acá para que las flechas de la torre del rival no le peguen. Y Misterio está muy lejos de subir a Castillo. Esa es una realidad. Mirá cómo va poniendo de hecho casas y herrería para que no le entren después. Pero la verdad absoluta es que Misterio no tiene una gran eco que digamos. Sin embargo tienen 7 aldeanos más que su rival. Así que dentro de todo no está tan mal parado tampoco. Y el taller está acá. El turbo que mejora automáticamente la caballería ligera. Pero no la puede usar porque tiene poca vida. Y no tiene monasterio para curar aún. Claramente se viene el catapulte en cualquier momento. No creo que ariete. Me parece que catapulta va un poco mejor. Y el scout sigue paseando adelante para intentar baitear alguna que otra flecha de la torre. No está pudiendo más. Y este es el Definitive Vision en acción. No clásico. Antes se podía tener un aldeano acá. Ahora ya no. El Definitive Vision pune aquel que deja entre las dos piedras. Y esto me refiero a hace 2-3 meses se podía. Pero el parche, el último parche termina arruinando bastante esto. Y mirá todo el tiempo de aldeano que pierde por acá Misterio. Solamente por el Pathfinding. Que viene con grave error. Pero de cualquier manera le quiere pegar por acá con la torre. Le sigue pegando a la torre del rival. Mirá cómo de hecho mete camamento minero ahí. Ojo que no sé cómo catapultas el scout. Que puede doler y puede doler mucho eso. Y va metiendo camamento minero Sebastián. También para poder agarrar piedra. Que de hecho tampoco lo hizo. ¿Saben por qué? Y por el bug del Definitive del último parche también. Que es el bug del Shift. Que ya cuando shifteás no anda. Ahora termina así poniendo camamento minero aparentemente. Termina escapándose por acá Misterio nomás. Tiene ya 300 de comida. Claramente se va a escapar. No vale la pena quedarse ahí. El scout probablemente muera. ¿No? Contra un catapultazo. Parece que todavía no. Igual ya tiene un lancelito. Mete cuartela al final. Con su lancelito. Pierde el scout. No. Mirá lo mantiene con vida. Y se va escapando. No sé si la catapulta. Ojo. Porque si. Ok. Mete otra catapulta más. Si es una catapulta para impedir que se escape. Y otra para pegarle a la torre. Ojo. Porque esto podría doler muchísimo. El scout de Misterio. Que igual termina no cayendo. Impresionante. Impresionante. Porque ahora tenemos 7 aldeanos más para Misterio. Pero el que tiene más. O eco más estable. Es Sebastián. Sebastián tiene 5900 de recursos recolectados. Misterio tiene 4600. Y obvio. O sea. Tiene 8 aldeanos guarecidos constantemente. Misterio. Que no puede usar para recolectar recursos. Con lo cual es como si toda la partida hubiera tenido 8 aldeanos menos. Prácticamente. Por eso Sebastián es tan mejor. Y ojo. Porque ahora se empieza. Se empieza a poner increíble esto. Porque realmente. Imaginate la cabeza de Sebas. De ser un pro. Que por primera vez en un torneo tierese. Eh. 45 mil dólares de premio. De repente venís empatado en un acerco misterio. Y ojo. Porque parece que no es imposible ganar. 3 aldeanos le termina bajando con 2 catapultazos. Y le borra la torre que tenía arriba también. A ver si le puede borrar los otros 2. Que terminaron quedando ahí. Buen catapultazo. Increíble. Impresionante. Lo de Sebas. El control de las catapultas. Cómo maneja. Impresionante. Que no se achica contra ningún rival. De hecho. En el momento que dropeamos. Venía 3 a 2 arriba misterio. Y estaba casi casi ganando la partida número 4. Y sin embargo Sebas mete un comeback impresionante. En aquella partida. Que lamentablemente no pudimos ver. Pero bueno. No pasa nada. Y ahora. Empatando la serie. Viene un poquitito arriba. Imagínate cómo no te pesa la cabeza. Yo me imagino. Cómo debe pesar. Llegar a tal momento en el torneo. Donde estás jugando contra un top 4. Y venís un poquitito arriba. Lo que no debe ser tu cerebro. Cómo se debe buggear todo. Cómo debes estar pensando. Amigo. No lo puedo creer. Lo estoy logrando. ¿Qué está pasando? Pero todavía falta mucho. Y Sebastián tiene que mantenerse a calma. Tiene que no regalar absolutamente nada. Su alma está 100% invertida. En el momento. En el lugar. Y a ver qué puede terminar logrando. Porque la última torre. Se la va a borrar ahora. Va agarrando piedra. Y casi llegando a los 650 de piedra. De hecho para poder meter un castillo. Podría ser un castillo atrás. Podría ser un castillo adelante. No importa lo que quiera hacer. Va a jugar Genizar. Y Genizar contra el Teutón. Es bastante bueno de hecho. Mirá cómo va agregando de hecho un establo. Por acá mi amigo Misterio. Tiene las dos catapultas yendo para adelante. Una de las cuales está herida. Mendo un lancero. Por si vienen scouts. Eso está bueno. Y le faltan 40 segundos para llegar a castillos a Misterio. Cosa que está súper bien para él también. Porque va a poder tener una eco relativamente ok. No muy buena. Pero relativamente ok. Y se viene el castillo en la cara. Y ahora empieza el dolor para Misterio. ¿Cómo va a ser para defenderse a un castillo en la cara? Siendo que recién, recién, recién acaba de llegar a castillos. ¡Buen catapultazo! ¿Cómo me creas, Sebas, hermano? Pocos jugadores en el mundo pegan esos tiros de catapulta. Ya contra los aldeanos arriba se notaba. Ahora contra el scout se notaba aún más. Y se viene el casting de Face. Lindo castillo de parte de Sebastiano. Y ahora sacando algún que otro jinete misterio. Claro, igual contra doble lancero no voy a poder hacer nada. Y mirá cómo gualea la parte de atrás. Justamente para que no le puedan impedir para nada. Para nada. ¡Oh! Gualea las catapultas. De hecho, adentro gran jugada de Sebas. Para que no pueda venir ariete. Para que no pueda venir jinete. No pasa nada porque él está muy, pero muy bien gualeado. Está todo sensacional para él. Y el castillo que va a subir. Bueno, probablemente sube el castillo de misterio también. De hecho, ese campamento de vinero que quiere hacer Sebas en un futuro. Muy probablemente no lo pueda hacer contra el castillo de misterio. Parece que las catapultas le pegan al jinete. Eso estaría bastante nice. Aunque le bajaría su propia empalizada. Capaz que no vale tanto la pena. Él quiere abrir el muro de piedra por ahora parece. Y por eso gualeó las catapultas incluso. Saca los lanceros para poder intentar pegar. El castillo que termina subiendo no más. Va a poner el campamento de vinero. Pero creo que no va a funcionar demasiado. Estamos saliendo a otro 20-40 de game. Se le termina el oro principal a Sebastián. De hecho, el oro de atrás, ¿no? El oro principal todavía lo tiene adelante. Lo puede agarrar. Ya agarra una reliquia y va agarrando más. Increíble cómo hace una cosa por un lado, otra cosa por otro. No es como que se enfoca solamente en adelante y se olvida de la economía ni nada. No. Está agarrando reliquias. Está tranquilo el muchacho. Está muy, pero muy bien. Y ese castillo que ahora está metiendo Genízaro también se pone súper interesante. Ojo porque acá hay un problema para Sebas. Y te lo voy a contar, ¿ok? Tengo miedo. ¿Por qué? Porque Misterio tiene mucho más comida y mucho más oro. Sebas está metiendo Genízaro. ¿Qué pasa? Si pasa primero Imperial Misterio puede meter lanzapiedra. Le borra el castillo, le borra prácticamente completamente la posibilidad, si se quiere, de meter Genízaro. Que es la única movilidad militar que está metiendo por ahora. Entonces, si le tumba el castillo en Imperial, se terminó para Sebas. Va a ser muy difícil volver. Y obviamente pasar a Imperial primero significa que le podés después pujear y pujear mucho. Mete un petardo. Juego en el petardo, de hecho. Ese petardo estaba pasando por fuego de castillo. Casi le pega, pero aparentemente no. Y le quiere terminar abriendo incluso para acá el muro de piedra. Coloca el muro de piedra un poco más para atrás. Ahora Misterio se va concretando cada vez más la posibilidad para mi amigo Sebas. Que rompe los muros de piedra con el petardo tremendo. Y tiene un monje por atrás. Pero la torre que va subiendo es parte de Misterio es importantísima. Y va metiendo una catapulta también, de hecho. Para no terminar quedando, para no morir. Si no metía esa catapulta probablemente iba a morir. Castillo contra castillo que se siguen pegando. Ambos tienen 4800 HP. Y por ahora parece que el que tiene más vida es Sebas, ¿no? Con 100 puntos de vida más. Probablemente por haber puesto el castillo un poquitito antes. Y que le intentó pegar el petardo y falló. Genizar entonces que le va pegando el monasterio. Las catapultas también. Si cae el monasterio, ojo porque hay gran cantidad de espacio para poder entrarle por acá de parte de Sebas. Que tiene triple lancero. Los genizar están por acá también. Cotu de piojo. El monje que va buscando otra reliquia más. El monasterio que va terminando de caer. Y los genizaros, ojo porque el genizaro parece malo contra catapulta pero no lo es. Ok, al contrario. El genizaro mata con prácticamente un solo tiro. O sea, si tenés 4 o 5 ya matás con un solo tiro la catapulta. Se hace muy fuerte el genizaro. Pero antes tenía más rango y era más fuerte, ¿no? Ahora que tiene el mismo rango que la catapulta te pueden pegar un muy catapultazo y eso es peligroso. Pero tiene una torre también para defender. Esa torre es lo que le va salvando la vida. Pobre ahora mi amigo misterio que tiene 700 de comida. 800 de oro. Pero no sé cómo, no sé por qué. Se basó un montón de oro y un montón de comida rápido. Está cliqueando. De hecho, acaba de cliquear imperial, ¿eh? Acaba de cliquear el A de los imperios. Y mira cómo puso... Bueno, esa torre al final le mejoró más un ataque antes. Hace mucho. Había mejorado en el A feudal. Catapultazo que sale para... Uy, qué atento que estuvo. No, tremendo. Tremendo lo de Sebastián, hermano. Qué difícil que es estar atento totalmente todo el tiempo. A que no salga la catapulta de tu rival. Impresionante la velocidad del uruguayo. Y la garra que tiene el muchacho para jugar partidos difíciles. Y partidos que están ahí, ¿no? Que están recontra... Recontra, recontra, recontra en la élite. Y encima recontra pesados para la mente de uno. Todo lo que es, obviamente, partidas eliminatorias. Son difíciles. Sobre todo cuando estás contra un pro como Misterio. Monasterio que termina poniendo. Puso otro porque perdió de adelante. Perdió un monasterio y perdió la... Perdió el monasterio y perdió el taller, amigo. Ojo tú de piojo. Tiene algunos aldeanos guarecidos. Igual con doble catapulta debería poder bajarle rápidamente esa torre. No tiene redención, obviamente, Misterio. Porque quiso cliquear lo más rápido posible. La torre claramente va a caer, amigo. La torre claramente va a caer. Claro, usa las catapultas como de escudo de los genízaros. Y esa torre que tiene solamente 300 de HP. Ahora queda en 210 y ahora va a caer. Y ahora esa torre cae. Y ahora esa torre va a caer. Y tremendo porque no lo puede terminar aguantando. Otra torre un poco más para atrás. Mete Misterio. Bajo la casa. Igual se va a Astián. A ver si puede terminar bajando algún aldeano. Bien, mata un aldeano más. Y flecha de punzón va metiendo a su rival. Para poder tener una... Claro, para poder tener una torre mejor, claramente. 30 segundos para Imperial. Igual de un lado. Un minuto de Imperial para el otro. Con las catapultas le pega la casa. Con los lanceros le pega el establo. Solo sé que Sebas está manteniendo. Una cabeza de hierro. O el taller que puso atrás claramente para meter cañón de aseo. También puede ser épico. Puede ser maravilloso. Y ojo porque acaba de llegar a la edad de los imperios. Y la va pasando mal Misterio. Y este es en la puerta de entrada a cuartos de final de un Sebastián impresionante Misterio que se retira. Porque sabe que ya no hay nada por hacer. Se retira el chino. Y Sebas llega a cuartos de final. Espectacular Sebastián. Llegando a cuartos de final. Al top 8 del mundo. Uno de los únicos dos hispanohablantes. Solo él y Tato llegando al top 8 del mundo. Un crack total Sebas. Que terminaba su serie impecablemente. Sos un crack Sebas. Me quiero tomar 10 segundos para mandarte un mensaje enorme de cariño Sebas. Felicitaciones. Sos increíble. Estás jugando a un nivel impresionante. Yo nunca dudé de tu nivel. Un abrazo gigante para todo el mundo que le gustó acompañar hasta el momento que dropeó. Perdonen por el drop de nuevo. Y espero poder contar con tu presencia mañana. Mañana juega era contra Lieray por cuartos de final. Y este también tenemos a Tato contra Enviel por cuartos de final. Así que se viene lindo. Abrazos. Besitos. Chau chau.